Después de 30 años, Tigres le dice adiós a Televisa, una relación que inició en los noventas y que terminará el 31 de mayo y una vez que expire el contrato darán el anuncio de la nueva casa felina que transmitirá los partidos. Aunque en este caso serán tres nuevas casas, ya que el club está por cerrar un acuerdo de derechos de transmisión que junte a Amazon Ram, Fox Sports y TV Azteca, quienes se repartirán los partidos del conjunto de la UANL. El acuerdo sería por los próximos cinco años, iniciando a partir de la apertura 2024 que iniciará en el mes de julio, donde el aficionado podrá elegir por cuál señal desea ver el encuentro, si por Amazon Ram, TV Azteca, con Luis García y Christian Martinoli o por Fox Sports. El negocio entre las tres empresas no es nuevo ya que tanto TV Azteca y Fox Sports tienen un convenio con Amazon Ram y lo llevarán a un nuevo nivel al tener los derechos de transmisión de Tigres, uno de los clubes que más llama la atención en México. Tigres solo está esperando que finalice el contrato con Televisa para quedar en buenos términos con la televisora de Chapultepec, ya que la decisión de no continuar es por falta de presupuesto, por lo que también dejaron ir a Chivas.